Muy bien queridos suscriptores, bienvenidos a una pues nueva curiosidad más, en esta ocasión hace poco me preguntaron si con el multitap podía iniciar el freemacput, en este caso yo pensé que no se podía, pero al parecer la respuesta es que si, en este caso tengo mi multitap conectado al puerto de freemacput, en esta memoria que está insertada en el puerto 2A, tengo el freemacput, se supone que este freemacput no debería iniciarse desde un multitap, pero en este caso como pueden ver encendemos el freemacput, lo enciendo abriendo la charola de los discos, ya que este modelo no arranca directamente el freemacput sin que iniciemos lo que es primero la charola de discos, es ni el freemacput ni el HDBoot, y como pueden ver ahí, arranca perfectamente lo que es el freemacput, ustedes lo van a estar viendo directamente de mejor calidad en la grabación, le ando el control, lo que había dejado en el piso, y como pueden ver, ahí están todas las aplicaciones que yo tengo regularmente en mi freemacput, pero no van a arrancar, por ejemplo, aquí vamos a poner otra, esto debido a que es, por ejemplo, este si arrancó, el OPL, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué algunas aplicaciones se quedan directamente en negro y otras si las arranca? Pues todo esto tiene que ver con el método en que se fueron programadas o fue programado el menú, aunque por ejemplo ya se reinició, no sé por qué, pero, este, ah no, creo que fue el programa de pantalla, bueno, como pueden ver, ahí está funcionando ya el freemacput, pero esto por qué se debe a que hay aplicaciones en buen estado y otras que se quedan en negro, esto es debido a que el propio freemacput tiene configuradas las de dónde viene, de dónde va a correr cada aplicación, dónde viene guardado cada archivo ELF, dónde se va a estar jalando la aplicación para poder correrla, en este caso, mi freemacput viene configurado que se corran desde la memoria 1, la memoria 2, o en caso de que no estén en ninguna de las dos, que se corra aleatoriamente de cualquier memoria, eso es la razón por la que algunas se quedan en negro, cuando tú configuras una aplicación en no PL y simplemente le dejas que la aplicación se corra únicamente desde la memoria 1, si llegamos a quitar la memoria 1, entonces el programa no va a saber de dónde jalar porque no hay memoria 1, si tú le pones que nada más corra desde la memoria 2, tampoco va a correr, si tú le pones que corra desde la 1 y desde la 2, puede que sí corra porque puede que la tengas guardada, pero en este caso, como estamos corriendo desde un puerto del multitap, lo que hace directamente es buscar en la memoria 1 y 2, pero como no hay memoria 2 en este caso, yo lo tengo configurado para que me busque de manera aleatoria en todas las memoria cards, esa es la tercera opción que yo tengo configurada, y así simplemente poniendo en la memoria que tiene el freemacput en el puerto del multitap, también nos va a iniciar las memorias siempre y cuando estén configuradas, pues eso es todo por ahora, los saludos amigo Tats el Selinita y nos vemos en un próximo video, hasta la próxima.